Bueno, también es larguito, ¿eh? Sí, es larguito, es larguito. Fíjate, fíjate. Le ha dado por... Ha intentado ser elegante, pero le ha dado, ¿eh? Le ha dado a Seneca. Yo no voy a entrar a criticar a nadie, pero este me parece un insulso, un disparatado. No voy a entrar, ¿eh? Me recuerda un poco a esa gente. Yo creo que me incluyo, tengo que incluirme para ser honesto. La gente esta que dice... Pillo, yo voy a hablar de esta persona, pero voy a intentar ser lo más comedido posible para que la gente no piense que soy, ¿sabes? Un cabrón, no sé qué, no sé cuánto. Y ya, de repente, te das cuenta a mitad de la conversación que estás haciendo exactamente eso, ¿no? Que estás insultando a la gente y tal. Vamos a decir que tienes buena intención, pero no es capaz de... Normalmente cuando tú al principio de una conversación dices no quiero tal, es porque sabes que puedes hacer... Eso es porque sabes que seguramente lo vas a insultar. No quiero hablar mal. O sea, ya eso implica que si tú vas a hablar bien de una persona no empiezas diciéndole no quiero hablar mal. Así que... No sé racista, pero... Así se veía. O sea, yo veía venir desde lejos. Veía venir. Además, lo que comentamos el otro día cuando leímos el índice es que, a ver, hay un cierto desprecio a Séneca pues porque se mete... Vamos a decir que Séneca también se lo busca porque es políticamente incorrecto. Criticar a Cicerón, que es el culmen del clasicismo, pero fíjate que tampoco lo que dice Cicerón es muy grande. En realidad se refiere a la poesía de Cicerón cuando dice Cicerón está defendiendo a Etnio que es este hombre que ha hecho unos versos... No me acuerdo de las palabras que usa, pero así como ridículos, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, unos versos tan ridículos, dice la traducción de Santiago López. Y dice, a lo mejor esto lo está alabando Cicerón para que no le critiquen sus propios versos que son igual de malos. Sí, sí. Exactamente, es como si yo tengo una página de YouTube comentando mis partidas de FIFA y escucho a gente criticándolo y empiezo a alabar a otro que está haciendo lo mismo que yo. Claro, pues como una especie de disfraz para que piensen que... Bueno, la verdad, en principio parece honesto cuando Abrogelio dice yo no voy a entrar en ese, voy a hablar porque al final es verdad que lo va tirando de cosas, pero es verdad que se ciñe a lo que ha dicho de Virgilio, Cicerón y Etnio. Que ya sabemos que la devoción que tiene Abrogelio por Virgilio también. Por los tres. Por los tres, porque de Etnio siempre está citando cosas. De Cicerón, obviamente también, y de Virgilio. Fíjate... Lo que pasa es que Virgilio se convirtió ya en motivo de broma para nosotros, porque en los primeros libros se pasaba un montón de defensas de Virgilio... Contra Higinio. Contra no sé cuánto. Higinio, que era Higinio al final. Cuando... Para ilustrar un poquito, yo no sé si tú te acordarás de la época... Bueno, de una de nuestras primeras épocas en común. Que es cuando nosotros... El grupo Nitao, ¿te acuerdas del grupo Nitao? Que era fanático de Etnio. Ah, eso no lo sabía. Pues tenía una de las buques insignias... Otra vez he dicho buques insignias. Una de las frases míticas del grupo Nitao que teníamos por ahí... Era versos de Etnio. Y era... O, por ejemplo, Taratantara. Etnio, al que tanto admira nuestro amigo Abuelo Helio, escribía versos que serían prácticamente trabalenguas. Entonces yo creo que Seneca le va por ahí. Pero como Seneca es provinciano, de un talento provinciano, lo cual nos está indicando que seguramente Abuelo Helio sea romano. Porque si no, no se escudaría en que Seneca es provinciano para criticarle. Pero luego, por ejemplo, el favorino era de Arlés, ¿no? Sí, pero favorino es griego. Ah, favorino es griego. Claro, es verdad, sí. Y Frontón igualmente es africano, pero no lo sé. Pues Frontón es amigo mío, pero Seneca no. Salvo que se refiera también a las maneras de actuar, ¿no? Es decir, a lo mejor también le critica la manera de... O sea, tú puedes ser de pueblo, por ejemplo, si provinciano, vamos a decir provinciano en aquella época, yo no sé si es verdad o no, pero vamos a decir que era lo mismo que decía aquí, es de pueblo, ¿no? Sí, sí, claro. Y tal, ¿no? Cateto de pueblo, lo que sea. Sí, sí, claro. Entonces, si tú dices cateto de pueblo, uno puede ser de un pueblo cerrado, 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 pero en su educación y manera de expresarse, de hacer las cosas, pues no parecerlo. Entonces, a lo mejor es por las apariencias, ¿no? A lo mejor es que lo que escribía Seneca y las cosas que decía no eran consideradas dignos de Cicerón, de clásico, de tal, ¿no? Si no que era... Ya, hombre. Hombre, es que tú fíjate, hablando de lo de pueblo y provinciano, tú fíjate que por muy grande que fuera, por muy importante que pudiera ser Córdoba en esa época, y lo he dicho bien, Córdoba, por muy importante que pudiera ser Córdoba en esa época, compararlo con Roma sería inútil, ¿no? Es decir, comparar la importancia de Córdoba con la importancia de Roma en la época de Seneca, obviamente es ridículo, ¿no? Ya, pero es que comparar cualquier cosa con Roma, ¿verdad? No, pero bueno, sí que es verdad que en el Oriente, mira, Constantinopla, por ejemplo, nunca dejó de ser medianamente relevante, ¿no? Sí, pero me refiero que si tú quieres ser romano, obviamente tienes que tener maneras de Roma, ¿no? Entiendo, ya, maneras de Roma, comportarte como lo hacen en la metrópoli, entre comillas. Esa era una canción que cantaban los optimates y los patricios, maneras de Roma. ¡Oh, oh, oh! Bueno, y pasando al tema de Virgilio, cómo le trata Seneca a Virgilio, porque dice que para hacer honor, por así decirlo, a los admiradores de Etnio tenía que pasar por el arito. Fíjate que no le dicen nada malo a Virgilio. Simplemente es como estar haciendo fandom, ¿no? Es como el lobo de Juego de Tronos que aparece en la última temporada porque hay gente que dice, ya el lobo no aparece. No, no, es que tan pocas cosas malas ha dicho de Virgilio que es que cuando Aulogelio tiene que criticarlo, lo pone en un párrafo nada más, o sea, párrafo pequeñito además. Sí, sí, sí. O sea, y además que dice, él mismo reconoce, o sea, exactamente, el hombre este, Seneca, dice cosas de, mira, dice, versos duros, irregulares y que exceden un poco la medida. O sea, que, sí. Conociendo a Virgilio esto es como una palmadita. No es, no se ha cabreado del todo con Seneca. No ha llegado a explotar como esos titulares del siringuito. Aulogelio explota, ¿no? No, no ha llegado a explotar, no ha llegado a explotar, no ha llegado a explotar, pero sí que es verdad que le ha sacado un poquito de quicio porque se ha metido con sus amigos, con sus seguitos de ídolos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y al final me ha gustado mucho, vamos a cerrar si quieres con esto, me ha gustado mucho como diferencia la labor de un hombre didáctica, como está bien que para enseñar a los jóvenes haya dicho esto, pero esto nos quita que, esto es un poco el debate, un debate muy actual, como el fin didáctico. Tú puedes hacerlo y ser totalmente libre, pero no te puedes meter científicamente a decir las mismas cosas que tú dices en clase porque lo mismo es la comunidad científica. Llega un Seneca, tal y como lo ha presentado Aulogelio, y dice, oye, Seneca, por favor, ¿qué estás diciendo? Lo que tú estás diciendo son, vale para un colegio, pero no para presentarte una tesis, ¿no? De hecho, te iba a decir ahora mismo, te iba a poner un ejemplo de, tú imagínate que tenemos nosotros ahora mismo a Shakespeare, ¿no? Shakespeare, pues, nosotros tenemos a Shakespeare, me refería a Cervantes. No, tenemos, pero aquí dentro. Tenemos a Cervantes, yo sí lo tengo aquí dentro del corazón, a Cervantes. Y a Shakespeare. Sí, pero... Uno en el ventrículo, en el ventriloquo izquierdo y otro en el ventriloquo izquierdo. Sí, aunque yo soy de inglesa y evidentemente Shakespeare para mí es grandioso, pero Cervantes para mí es number one. Pero bueno, tú tienes a Cervantes, ¿no? Sí. Clásico, por derecho propio, y llega ahora mismo un Santiago López o lo que sea. No, hombre, Seneca es más importante de Santiago López. Y dice, bueno, ya, pero que en aquella época, en la época en la que escribe Aulogelio... Aulogelio era famoso, hombre. Vamos a decir... Pero que no era tan considerado como ahora. O sea, cuanto más tiempo ha pasado, Seneca ha tenido mucha más autoridad y categoría, ¿no? Que en la época... Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, pero que no. Bueno, sí, claro, no vamos a comparar eso. Alexander Pope, por lo que sea. Que critique a Cervantes, bueno, por lo que tú quieras, ¿sabes? Mira, se me acaba de ocurrir un ejemplo mejor, yo creo. Y no es porque el tuyo fuera malo, sino Andrés Calamaro criticando a Quinn. Andrés Calamaro criticando a Quinn. Sí, sí, sí. Cuando dice que Quinn es el grupo más sobrevalorado de la historia. Quinn sería el Cicero, vamos bien, Helio, y Andrés Calamaro sería el Seneca. ¿Te gusta el ejemplo? Y si tú escribieras... Sí, 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 me encanta. Y si tú escribieras sobre eso, pues serías Aulogelio. No, hombre, yo no tengo el cariz de Aulogelio, hombre. Bien, bueno, tampoco soy un fanático de Quinn, ¿eh? Yo sí. Benayun. Pero de la de Inglaterra. No, no soy un fanático de Quinn, porque como comprobamos el otro día fuera del aire, solamente puedo nombrar 10 canciones de Quinn. Ni eso. ¿Eh? Ni eso. 10 canciones, sí. Ah, sí, 10 canciones. Sí, sí. Bueno. Bueno, vámonos con la petición de nuestro amigo Frank, que, perdóname a mí por haberte llamado de nuevo Cisquito, que esto ya es, madre mía, que esto ya forma parte del cariño personal que te tenemos, ¿eh? Si no, 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 no nos lo jugaríamos. La verdad es que... No, perdón, te digo, tú recuerdas, Frank, que tú eres para Barroso lo que... Favorino, para favorino. Estaba favorino, perdón, estaba favorino lo que Eño para Virgilio. Virgilio para Eño. No, Virgilio para Eño no era nada. Porque no podía adivinar su existencia. Eso es todo. Bueno, dice, del austero, escueto y sobrio índice... Me encanta la retórica de Frank, ¿eh? Del austero, escueto y sobrio índice del ya algo cansado Aulo Gelio, quisiera recomendar la lectura de dos capítulos espirituales. El del enigma y el del crimen. Ahora vamos a debatir tú y yo cuál es el del crimen, porque yo creo que puede ser dos el del crimen. Espero que la recomendación llegue a tiempo. Ha llegado a tiempo, querido. El del enigma es fácil. El del enigma es fácil. Lo que no era fácil era de adivinar. Yo, de hecho, todavía no sé de qué trata el enigma. ¿Te lo has leído? No lo he leído. Ah, por eso. No, hombre, no, es que ahora... Por eso digo que no lo sé, porque... Quiere que sepa la gente que no tenemos ni idea. Es muy corto. Puede que sea el siguiente, ¿eh? Puede que sea el séptimo capítulo. Sí, tiene pinta de que es el siguiente. El del crimen. Tiene pinta de que es el siguiente, sí. Pero, por favor, Fran, a la siguiente puedes ponernos el número. Para que sea un poquito más explícito. A ver, del enigma está bien. El del enigma está bien, pero el... El otro, el crimen es una cosa que quizás no es lo... Lo explícito que esperábamos de ti. Sobre todo. Bueno, el enigma. A lo que los griegos llaman enigma, algunos autores antiguos nuestros lo llamaron Skirpus, Junco. Tal es el que encontramos recientemente y que, por Hércules, es muy antiguo y muy ingenioso. Un enigma compuesto por tres escenarios, que no vamos a comentar. Para estimular la búsqueda de conjeturas por parte de los lectores. Uy, nos está previendo que íbamos a llegar nosotros. Los tres versos son estos. Cita. No sé si es una o dos veces más pequeño, o las dos cosas a la vez. Como oí decir en cierta ocasión, no quiso ceder ante el propio rey Júpiter. Lo voy a leer otra vez. Voy a intentar hacerlo un poquito mejor, porque creo que la entonación me ha salido mal. Cita. No sé si es una o dos veces más pequeño, o las dos cosas a la vez. Como oí decir en cierta ocasión, no quiso ceder ante el propio rey Júpiter. Cierro cita. No voy a leer la nota, que en la nota seguramente saldrá la solución. No vamos a leer, no leas la nota. La he leído ya, ¿no? No, no, no. Si alguno no quiere perder mucho tiempo adivinando la solución, la encontrará en el libro segundo de la lengua latina de Marco Terencio Barrón, dedicado a Marcelo. Me encanta porque yo iba a dejar de leer porque iba a venir la solución. Y esto es como soluciones de los pasatiempos. ¿Te acuerdas cuando en los periódicos o en la revista es el siguiente y te quedabas ahí en plan, yo no voy a comprar el siguiente para esto. Pero en este caso es el mejor... O sea, ¿cómo se llama esto? El marketing. Sí. O sea, cómprese mi siguiente libro para conocerla, pero no es el suyo, sino el de Barrón. El de Barrón. Esto es grandísimo, esto es grandísimo porque nunca hemos leído... Pero me encanta que no reviente el resultado, o sea, la respuesta, ¿eh? El resultado, ¿no? Pensando en deporte. Me encanta que no diga, tío, no lo diga. Y esto es una cosa, pero y esto es una cosa totalmente sorprendente de Ablogelio, que él siempre da el spoiler. Sí, sí. Yo pues, de verdad, es la primera vez que leemos un capítulo de Ablogelio así, ¿no? O sea, el enigma no es sobre el enigma, es un enigma que va a soltar. Es como Ablogelio se dedica a hacer pasatiempos de periódicos. Ablogelio o Conde Oro. ¿Te acuerdas de O Conde Oro? Pero espérate, la respuesta tiene que ser... Pero tú ya miras las notas. No, te lo juro, te juro por Dios que no he mirado. Pero a ver si la respuesta es Junco. O sea, a ver si va a ser la misma... A ver si es que Ablogelio se está quedando con nosotros y la respuesta está en el mismo párrafo que... Porque dice que no cede ni ante el propio Júpiter. Si por ceder hablamos de doblegarse, Junco se supone que es el que se dobla sin partirse, ¿no? A ver si es que no se está troleando. No se está troleando. No, no hemos leído el... Te juro por... Vamos, por lo que pasa que no he leído las notas. Además que no sabía ni que estaba en las notas. Pensaba de hecho que estaba en el párrafo siguiente la respuesta. Pero en el párrafo siguiente hace el... Sí, sí, sí. Yo pensaba dejar de leer, pero... Pero como sea Junco, la respuesta... Todo lo máximo. ¿Te compro una corona de Burger King y te la pongo para el siguiente... No, a mí no. No, no, que dice... No, no. No, y a ti, por adivinarlo. No, no, a Ologelio por ser un troll. Porque lo que hace es... Te hace una explicación etimológica de lo que es Junco. Bueno, no etimológica, pero dice que como lo llamaban los antiguos, a Enigma. Y yo, como sea la respuesta... Bueno, en fin, no sé. No, no, no creo que sea. Es que dice, por ejemplo... Sí. Es que, por ejemplo... Aquí no es la... Es que ese, por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, voy a ilustrar por qué se dice Junco... O sea, por qué se dice Junco a Enigma. O, por ejemplo, en plan, voy a recordar uno... Ah, claro, claro, claro. Pero es que, claro, nuestros antepasados. Y luego dice, por ejemplo, uno muy antiguo que reencontramos hace poco. Vamos a ver. Vamos a analizarlo un poquito más concienzudamente. No sé si es una o dos veces menos. Eso lo dice Santiago... Santiago López. Aquí dice una o dos veces más pequeño. Sí. O las dos cosas a la vez. O las dos cosas a la vez. O sea, no sé si es una o dos veces más pequeño. Pero más pequeño que qué, relativo a qué. O sea... No sé si es una o dos veces. Algo que decrece. Algo que decrece. Bueno, obviamente, no hace falta que diga... No hace ni mucha falta que digamos que esto queda al arbitro de nuestra audiencia que de sus teorías. Claro, obviamente. Obviamente. No sé si... No quiso salir ante el propio Júpiter. No quiso salir ante el propio Júpiter. Jim Carrey. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Mira, Morgan Freeman que fue Dios. Sí, sí. Júpiter. Pero una o dos veces menos. Es que ahí él le piste. Es verdad. Una o dos veces menos. Pero si estamos hablando de Junco... Brad Pitt. Benjamin Button. Si hablamos de Junco puede doblarse y ser menos de su tamaño. No sé, tío. No, no soy un experto de Junco. Estoy siendo... He cogido... Me obsesiona ya con la respuesta de Junco. Sí, yo te he obsesionado con Junco. No, yo no soy un experto en Junco. Yo no, yo no. Yo soy uno de los camioneros, sí. No. Solamente puedo decir hola, mi amor. Sé menos de Junco que de Queen. Sí, sí. Bueno... Una o dos veces menos. Una o dos veces menos. Esto vamos a editar. Esto en esta parte vamos a editarlo, cortarlo y cuando volvamos cinco horas después de tratar de adivinarlo... Sí. Hacemos como dos minutos en adivinarlo. Ha sido... A ver... Algo que decrece. Yo estoy... Yo estoy con que es algo que decrece. Yo creo que estoy... Si aparecen las notas... Sí. El que es... Va a aparecer. Si aparecen... Pues si aparecen en las notas puedo dejar al final del vídeo. No, no. Al siguiente episodio que se aguante. Que se aguante. Que se aguante. ¡Mi finger! Hombre, ¿cómo lo voy a poner en este? Entonces ya la gente no se come la cabeza. Claro, claro. No, al siguiente. No, al final del vídeo. Esto es como un episodio... Esto es como un periódico de... No, esto es como Ablogelio, perdona. Ablogelio y como un periódico. Bueno... Ni idea. No, ni idea. Yo... Pensando que Ablogelio es un troll que igual es el junco pero igual es demasiado... rebuscado. Creo que le pones más talento a Ablogelio en tu cabeza del que él tiene en la suya. Bueno... Entonces vámonos si te parece ya que hoy ni Miriam ni... Bueno, ¿quieres darle una vueltita más al enigma? No, no. Yo... No se me ocurre... Nosotros en Tebas habríamos dejado morir a todo el mundo con la... con el fin. Ni idea, ni idea. Mi teoría es junco. Tu teoría es junco y es una teoría muy buena yo creo. O en ese dobla entonces pierde su... su altura. Puede ser una cosa o dos veces su tamaño. O sea, que sé. Seguro que no es. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. Entonces, tenemos tres opciones. Le hacemos caso a Sonia y leemos el de la leche. Le hacemos caso a Frank e intentamos saber cuál es el del crimen que nos propone. O no le hacemos caso a nadie y pasamos directamente al índice. Yo por mí le daría paso a Frank y con todo el cariño del mundo a Sonia porque ella está siempre. Entonces, para un poco estimular ese... Y aparte porque es más corto. Sí. También que en realidad es la razón principal. No es por eso.